Bienvenidos señores a este unboxing de la camara de la Raspberry Pi soy Andrés Abbas alias AbbasAcustico en Twitter y pues nos acaba de llegar la camara de la Raspberry Pi aqui tenemos la caja de la Raspberry Pi la que ya hemos mencionado anteriormente y esta es la caja que nos llego una caja muy sencilla que no trae ningun grabado como en su contraparte la Raspberry Pi trae los logos de Newark algunos grabados pero en este caso la camara no trae nada vamos a hacer abrirla entonces la abrimos y aqui se acaso abriria el plastico aqui ya sale y solamente trae un manual pequeño bueno parece nada mas son las las primeras trae algunas recomendaciones vamos a ver como iniciar como introducir la Raspberry Pi y las felicitaciones gracias por haber adquirido la camara de la Raspberry Pi si quieres obtener mas accesorios asi que es muy sencillo y pues lo bonito lo bonito es la camara se alcanza a ver que viene en su en su bolsa antiestatica para protegerla para sacarla y aqui esta y aqui esta esta la camara de la Raspberry Pi trae su proteccion para lente trae su cable para conectarla su conexion lo que trae por reverso se alcanza a ver unos componentes la version 1.3 lo que marca en el en el grabado y pues para distinguirla un poco del tamaño que tiene voy a usar una moneda de las de 5 pesos y si la comparamos esta seria la comparacion esta es una moneda de 5 pesos en comparacion si es demasiado pequeña tiene un tamaño muy pequeño me sorprende entonces en posteriores videos vamos a estar mostrando como instalarla como empezar a usarla la calidad que esta usando esperemos que se haya gastado este unboxing y suscribanse al canal vamos a estar subiendo mas videos sobre la camara de Raspberry Pi y como usarlo mi nombre es Andres Abastos de Inventor House somos mas que un hackerspace hasta luego